Buenas tardes, diputados. Nos concluye lo que es este primer año de ejercicio legislativo, el año y el segundo año. ¿Cuál es el balance del PAS como grupo parlamentario? El balance, bueno, habíamos hecho público ahí. La mayoría de las iniciativas que hemos presentado pues están en la congeladora, ahí durmiendo el sueño de los justos. Entonces, sin embargo, bueno, eso de ninguna manera ha sido un obstáculo para que hagamos nuestro trabajo con ese compromiso y la responsabilidad que tenemos con las y los ciudadanos colimenses por quien seguiremos trabajando independientemente de que algunas iniciativas las congelen. Eso no quiere decir que no sean necesarias para Colima y seguiremos presentando iniciativas, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Pero hay trabajo que es más allá del simple presentar unas iniciativas. Hemos fijado como oposición responsable, pues hemos señalado algunas cosas tanto de violaciones a la ley, hemos frenado acciones importantes que ha pretendido hacer el Ejecutivo con el respaldo de Morena y sus aliados. Y bueno, esa parte la seguiremos haciendo. Bueno, somos poquitos pero firmes aquí con mis compañeras diputadas. No son muy echadas para adelante, nada de para atrás y aquí está. Estamos topándole a la mayoría que lograron construir aprovechando el poder ahí los Morena con sus aliados, que es bien importante señalar que no es una mayoría que el pueblo le dio. Si el pueblo hubiera querido que Morena tuviera la mayoría desde los votos se lo hubieran dado, entonces tienen una mayoría porque se los han permitido otros partidos. Porque el PT le permitió a Morena que tenga mayoría, porque el Verde le permitió a Morena que tenga mayoría, porque Movimiento Ciudadano le ha permitido a Morena que tenga mayoría, porque Nueva Alianza se lo ha permitido, pero no porque los ciudadanos se lo permitieron. ¿Cuántas iniciativas ustedes están en la congeladora? Diez, más o menos. ¿Qué tanto afecta esto a la ciudadanía? ¿No trató usted sin la ciudadanía en general? Bueno, voy a poner un ejemplo. Una de las iniciativas que están ahí frenadas es el tema de las placas únicas. Recordemos que la costumbre que se ha venido haciendo es de que cada gobierno mandan a hacer placas nuevas con los colores y los logotipos de los partidos que gobiernan y finalmente son los ciudadanos los que los pagan. La administración anterior, el gobierno anterior, no hizo el famoso placazo. Las únicas placas que se cambiaron fueron ya sea por vehículos nuevos o los cambios de propietarios que tuvieron que tener ahí emplacamientos, pero no lo hicieron para todos los ciudadanos. Sin embargo, ahorita es importante que eso quede en la ley porque pues igual y el próximo año ya obligan a todos los propietarios de vehículos a que tengan que adquirir placas nuevas y es apagar todos nada más para tener placas que traigan los colores del gobierno en turno y creemos que eso no debe ser así. Por lo tanto, imagínense la importancia de esta iniciativa que es una de las que está ahí durmiendo ahí el sueño de los justos. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, una iniciativa que presentó mi compañera diputada Priscila con el tema de transparencia y que a raíz de que no también está en la congeladora, pues tenemos ahorita un instituto, tenemos de transparencia que prácticamente está paralizado. Tenemos nada más un comisionado. Bueno, hay quien está haciendo la función de comisionado, pero sí es importante señalar que se presentó desde diciembre una homologación a la ley que tiene que ver con el periodo en que duraría el comisionado presidente, pero bueno, pues está en la congeladora y esto indudablemente limita el acceso a tu derecho a información y a la transparencia. Y tú nos preguntabas, Carlos, ¿en qué le afecta a la ciudadanía? Pues definitivamente en todo. En un caso muy exacto, por ejemplo yo presenté un exhorto de un censo de creación, de un censo de discapacidad para Colima para poder generar infraestructura incluyente en nuestros municipios, aprovechando mejor el recurso siendo mucho más exactos. Este se votó en contra. ¿Qué genera? Pues que nosotros no podamos justamente hacer que las ciudades sean completamente transitables para todas las y los ciudadanos de Colima. Nosotros nos movimos para poder generar un primer parque incluyente en el municipio de Colima que se instaló en la colonia Los Ángeles, pero nos llevó un año a hacer estudio para identificar en qué colonia había mayor número de niñas y niños con discapacidad. Si este censo se hubiera aprobado podríamos tener esta información de manera más certera, más veloz, con INEGI incluso que están en toda la disposición y podríamos hacer esto en todos los municipios y no tomarnos un año para la instalación de un espacio en un jardín. Nosotros lo logramos con trabajo de la Coca-Cola y con el municipio de Colima, pero bueno, creo que el gobierno del estado tiene todas las herramientas para hacer también un ejemplo en ese sentido y no al querido abanderar. ¿Se consolida el bloque democrático? Bueno, ese es un tema y que depende de varios factores. Por lo pronto, digo, nosotros seguimos con la comunicación, la mejor de las comunicaciones y hacemos lo propio. De nuestra parte siempre estaremos en la mejor disposición con ellos y con cualquier otra fuerza política para hacer equipo por el bien de todos las y los colineses. Será muy primordial en ese segundo año de la institución. ¿Perdón? Será muy primordial, muy importante. Claro, tiene que ser bien importante porque sí tenemos que consolidar varios temas y sobre todo pues que tenemos que ser nosotros muy firmes en ver el avance o retroceso que lleva el estado de Colima ahora con estos nuevos gobiernos por lo que claro que va a ser un año muy muy importante porque bueno, el primer año luego dicen que el gobierno tiene la costumbre de echarle la culpa al pasado, de echarle toda la culpa a los anteriores pero no podemos permitir que esto siga sucediendo. Digo, tenemos a nivel federal un gobierno que a cuatro años siguen echándole la culpa hasta los españoles entonces digo no podemos nosotros permitir que aquí en el estado hagan exactamente lo mismo no echar culpas. Los colimenses merecemos un gobierno responsable el gobierno quien está ahorita gobernando cuando fueron a pedir el voto comentaron la problemática que se tenía cosa que ya sabían que existía y ofrecieron muchas soluciones entonces nosotros necesitamos como población un gobierno responsable y que se ponga a trabajar y no a estar echando culpas. Sí, pues nada más decirle a la población que bueno tenemos un compromiso principalmente con ellos efectivamente si somos oposición debemos ser responsables y si fuéramos el grupo en el poder nuestras actuaciones deben ser con responsabilidad y lo primero es preguntabas hace un rato de un bloque bueno yo creo que el bloque y la alianza debe ser con la ciudadanía porque bueno entre partidos políticos podemos desgarrarnos las vestiduras pero las problemáticas de la ciudadanía siguen y no les estamos ofreciendo soluciones entonces hay que ver el cómo sí el cómo avanzar el cómo la gente se sienta identificada se sienta realmente representada y bueno por eso vamos a trabajar en este siguiente tiempo que nos toca estar en el Congreso. No pues agradecerles a toda la población nosotros seguimos muy activos como saben hemos sido muy congruentes con nuestro partido con nuestra posición ahorita en el Congreso no somos una minoría de silencio somos una minoría somos una un bloque que está levantando la voz por la ciudadanía porque lo decía ahorita mi coordinador ese poder no se lo dio la ciudadanía sino se lo dieron partidos aliados por intereses personales nuestro interés es de que la gente tenga soluciones como lo menciona Priscila y que realmente vean esos cambios tangibles sensibles en sus colonias directamente con sus familias esa responsabilidad y el compromiso que tenemos desde el Congreso del Estado es con las y los colimenses y seguiremos dando la cara la pelea y dando todo todo nuestro esfuerzo con la responsabilidad para responderle a toda la gente que confió en nosotros para todas las personas todos los ciudadanos que no comparten la misma visión que tiene el gobierno en turno para toda esa gente que quiere y busca el progreso de Colima con ellos es nuestro compromiso con ellos es nuestra lucha y por ellos por el progreso de Colima seguiremos trabajando gracias ya sabes gracias